Hay tantas noches de poemas que en la distancia fueron nuestra inspiración bebimos tanto de aquel fuente del amor había tanto entre tú y yo como aquel inmenso carnaval que de la mano juntos vimos el pasado en una noche de pasión y esplendor que también surgió del dolor y tú no ves los años esperándote porque no ves que en la distancia te extrañé vuelve otra vez al mundo donde te encontré reconstruimos nuestro ayer ya que el verano fue hay muchas noches de poemas que en la distancia fueron nuestra inspiración tú das la espalda te vas sin ver más atrás dejándome ahí el carnaval y tú no ves los años esperándote porque no ves que en la distancia te extrañé vuelve otra vez al mundo donde te encontré reconstruimos nuestro ayer que aquel verano fue y tú no ves los años esperándote y tú no ves los años esperándote y tú no ves que en la distancia te extrañé vuelve otra vez al mundo donde te encontré reconstruimos nuestro ayer que aquel verano fue y tú no ves que en la distancia te extrañé y tú no ves los años esperándote y tú no ves los años esperándote porque no ves que en la distancia te extrañé porque no ves que en la distancia te extrañé vuelve otra vez al mundo donde te encontré reconstruimos nuestro ayer como te encontré en aquella vez como aquel verano fue ¡Gracias!